Propone el presidente López Obrador recuento de votos de la elección para gobernador en Jalisco. Aumenta las extorsiones a través de dispositivos electrónicos. Exigen pobladores de la región Valles al gobierno federal atender la sequía y frenar el saqueo de agua por parte de industriales. Anuncia el gobierno estatal programa para renovar taxis, otorgará apoyos económicos a sus propietarios. Disparan durante un asalto a un hombre en el estacionamiento de un supermercado en Zapopan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 5 de la mañana, 46 minutos. Llegamos ya al fin de semana, viernes 21 de junio del 2024. Y le damos la bienvenida a la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. La temperatura actual en nuestra ciudad, 20 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 29 de una jornada nublada. Con un arranque de viernes pasado por agua aquí en la capital jalisciense. Y esta es la imagen que esta mañana nos comparte mi compañero Roberto Vázquez, con la que le damos la bienvenida. Y le invitamos a permanecer con nosotros. Bienvenido a la información. Hola, muy buenos días. Vamos a las noticias. Se cumplieron ya 16 años de la tragedia en el News Divine. Se cumplen 16 años de la tragedia de la discoteca News Divine. En 2008, una denuncia por venta de alcohol a menores alertó a las autoridades. Elementos de la entonces policía del Distrito Federal, acompañados de empleados de verificación de la delegación Gustavo Amadero, realizaron un operativo en el establecimiento. Cerca de las 18 horas de ese 20 de junio, decenas de agentes rodearon el inmueble, ubicado en la avenida Eduardo Molina. El lugar estaba lleno. El dueño del negocio, Alfredo Maya, dijo que habría una revisión policial. Luego comenzó la tragedia. De acuerdo con testimonios, la policía bloqueó los accesos, mientras al interior se realizaba el operativo, lo que generó caos y una estampida para intentar salir del lugar, ocasionando que 12 personas murieran asfixiadas. Entre ellas, cuatro menores de edad y tres policías. Escaleras y salidas estrechas, calor, aglomeración y la falta de planeación policial fueron algunas de las razones que provocaron la catástrofe. El entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, reconoció los errores en el operativo de la policía y la delegación. Mi objetivo, primero, verdad sobre lo ocurrido. Segundo, justicia. Que no quede impune en ninguno de los actos. Y desde luego, iniciar una nueva etapa. Un cambio institucional mayor en las instituciones que tuvieron algo que ver con lo que ha sucedido. Por el caso News Divine, Alfredo Maya, dueño del antro, fue la única persona sentenciada. Se le dictó una pena de 29 años de prisión por corrupción de menores. El 8 de septiembre de 2022, un juez le otorgó la libertad condicional con monitoreo electrónico. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Y precisamente a 16 años de esta tragedia, habla una de las madres de las víctimas de estos hechos lamentabilísimos en la capital del país. No me puedo resignar. Siento que el tiempo no camina. Extraño a mi hijo muchísimo. Yo no tenía más. Él era lo único que yo tenía. A 16 años de la muerte de su hijo, la señora Leticia sigue exigiendo justicia. La tarde del 20 de junio de 2008, Rafael iba a festejar con sus amigos en el News Divine el fin de cursos y sus calificaciones de 9.5, obtenidas en el CETIS número 45. A mí me habla él como a las 2 de la tarde porque yo estaba trabajando y me pide permiso para ir a bailar. Y yo le decía que yo no conocía el lugar y que no me gustaba. Y me dijo, solo es un rato. Él quería estudiar para hacer lo de los carros, arreglar carros. Ingeniero automotriz. Ese día, el joven no regresó a su casa. Fue una de las víctimas mortales del News Divine. Él ni siquiera pudo entrar al lugar. Él cuando llega, está formado. Ni siquiera entró. Ya había policías adentro. Y empezaron a llegar los camiones de los policías. Y les pidieron a los que estaban formados que se identificaran. No le dieron la oportunidad a mi hijo de identificarse. Empezaron a golpear la cabeza. Como Rafael, Leonardo Amador también murió ese día. Él estaba trabajando en la discoteca. Mi hijo entró en la vida a trabajar. Trabajaba viernes, sábado y domingo. Entonces, al mes, creo que ya nada más iba a ir dos viernes. Porque eran salidas de, bueno, bailes de los chavos de las escuelas o de alrededor. Leonardo tenía 24 años y era el hijo más pequeño de Carmen. Ahorita hubiera cumplido en noviembre 40 años. Pero era el más chiquito. Era el que siempre me dijo, no, mamá, yo nunca te voy a decir así. ¿Sabe cuántos años luché para que él me sobreviviera? Porque nació, él era gemelo. Y su gemelito murió de cuatro meses. Y le afectó a él. Esa tarde, los padres de Leonardo estuvieron buscándolo en el establecimiento de Gustavo Amadero y en el Ministerio Público, hasta que le informaron sobre su muerte. Y me despedazaron la vida. Vivo porque tengo que vivir. Me destrozaron la vida. Para DPC, Pili Tellez. Y habrá que decirlo, la tragedia en el News Divine no es la única. Esta mañana le presentamos un recuento. El pasado 14 de junio, autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo en el bar El Perro Salado, en la Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportó la presencia de menores de edad en el establecimiento y un aforo de aproximadamente 500 personas. Más tarde se informó que al interior había siete menores de edad. Una joven de 17 años recibió atención médica, ya que se encontraba en aparente estado de ebriedad. El establecimiento fue clausurado. El 7 de junio, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional organizaron el evento Bocafest para celebrar el fin de ciclo escolar en los bares Mr. Dog y Bar Black, ubicados en la calle de Francisco I. Madero, en el centro histórico de la capital. Elementos de protección civil y de la Secretaría de Seguridad realizaron un operativo para desaforar el inmueble, en donde había cerca de mil personas. La evacuación se complicó, ya que el personal del lugar cerró los accesos, obligando a los jóvenes a salir por una puerta pequeña. Además, ocho menores de edad resultaron intoxicados por la ingesta de alcohol. Ambos lugares fueron asegurados. Ese mismo día, pero en San Luis Potosí, dos jóvenes murieron al caer del segundo piso del bar Rich, luego de que colapsó uno de los barandales. La tragedia pudo haberse originado por el sobrecupo en el establecimiento, donde se presentaría el cantante Kevin Moreno. Por este hecho, hay tres detenidos. Para DPC, Kevin Aldusin. Y ese cada fin de semana, los jóvenes se exponen a ciertos riesgos en muchos antros, en bares, en centros nocturnos. En fin, vea la siguiente información. Cada noche de fin de semana son decenas de jóvenes que salen de fiesta a bares o centros nocturnos. Sin embargo, muchas de ellas terminan en tragedia. Un día como hoy, 20 de junio, pero del 2008, ocurrió una de las tragedias que marcó la historia de la Ciudad de México, el caso de la discoteca News Divine, en donde lamentablemente murieron 12 personas y 16 más resultaron gravemente heridas. Todo ocurrió cuando elementos policíacos entraron a la discoteca para realizar un operativo. Esto desató pánico entre los jóvenes, provocando una estampida, debido a que el espacio era muy pequeño y sin ventilación. Esta historia estuvo a punto de repetirse a inicios de este mes, pero en el Bar Black, ubicado en el Centro Histórico. Aquí, ocho jóvenes resultaron intoxicados por excesos de alcohol. La mayoría de ellos eran menores de edad. Otro caso ocurrió en San Luis Potosí, tras el desplome de un barandal en el Bar Rich, que dejó dos muertos y una decena de heridos. Este lugar no contaba con las medidas de seguridad aptas para realizar eventos grandes. Estos casos se convierten en un ejemplo de la inseguridad que se vive en estos lugares, y cada vez es mayor la cantidad de jóvenes que ignoran el peligro por unas horas de diversión. Por supuesto, no se trata de satinizar ni de estigmatizar a este tipo de establecimientos, simplemente hacer un recuento de algunos hechos lamentables que han ocurrido y la invitación a generar mayor conciencia respecto al funcionamiento y las condiciones en las que estos están operando. En Chihuahua, seis estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 29 de la capital consumieron cigarros electrónicos con extracción de marihuana y con pastillas que todavía no se sabe exactamente de qué tipo eran. Los estudiantes consumieron la droga en las canchas de esta institución, pero fueron descubiertos al presentar signos de intoxicación como mareos y vómito. Los jóvenes fueron internados en una clínica local y la Fiscalía General del Estado, en su unidad de atención a adolescentes, ya realiza una investigación para dar con el vendedor y el origen de estas drogas. Se presentó un nuevo caso de crueldad animal en el bosque de Nativitas. Este sería el cuerpo número 25 de un perrito que aparece con huellas de violencia en lo que va del año. A pesar de la demanda de vecinos y activistas para que se frenen estos actos de tortura animal, en la alcaldía de Xochimilco, los lomitos con los órganos extraídos y abandonados a unos metros de la entrada principal de este sitio de conservación ambiental, pues no dejan de ocurrir. El 23 de junio de 2023 apareció el primer cuerpo sacrificado en estas condiciones y a la fecha las autoridades no han dado con ningún responsable. Y hablando de chuchos, mire, están quienes por las mascotas hacen todo. Y para muestra, este noble gesto de un dueño con su perrito. El señor de la tercera edad construyó y adaptó una rampa móvil para que su amigo pudiera subir a la camioneta y así acompañarlo a todos lados. El perrito, un pastor alemán que ya se nota también de avanzada edad, lo espera paciente. Mientras su amo acomoda la rampa con un poquito de ayuda, el perrito logra subir listo para una nueva aventura. Bueno, si un día sufre una agresión, lo menos, lo menos que se espera es que la autoridad nos escuche y nos apoye. Pero mire, para este ciclista que le vamos a presentar ser atropellado, fue un verdadero viacrucis. Llegué a la gasolinería que está en la calle del Mirador, esquina avenida del Hueso. Vi como un carro de color rojo. Pues me vio y con toda la intención de atropellarme, se dirigió hacia mí y prácticamente, digamos, que me centró y hizo que volara, ¿no? Aquí ves, esos son los golpes del auto. Aquí me dieron sutura de cuatro puntadas. Aquí parece que aquí fue un golpe con la parrilla del auto porque si ve, está todo lo rasguñado como abierto, como de la rejilla, ¿no? Pablo resultó prácticamente ileso tras ser arrollado el pasado 15 de junio a las seis y media de la mañana, mientras iba en bicicleta por la alcaldía Coyoacán en una calle donde la circulación es de doble sentido. Inclusive yo alcanzo como a parar un poquito de la velocidad, frenar y hacerme un poquito de helado, que creo que eso es realmente lo que me salva. Recuerda que los vecinos llamaron a una ambulancia y a la policía, quienes llegaron rápidamente al lugar y determinaron que no tenía lesiones de gravedad. Inmediatamente, Pablo se trasladó a la Fiscalía de Investigación Coyoacán Nº 5 para intentar levantar una denuncia. Lo remitieron al Hospital Balbuena, en donde esperó casi cinco horas para recibir un dictamen médico y poder levantarla. Pero al regresar al Ministerio Público, se llevó una sorpresa. Dicen que no hay elementos para levantar la denuncia porque mis heridas no son graves, mis heridas se pueden sanar antes de los 15 días. No tenían validez, ¿no? Aún así con el MP, viendo los videos que proporcionaron los vecinos, me dicen, no, pues, este... Dijo que no, que no pueden hacer nada. Con apoyo de un abogado particular, logró denunciar los hechos dos días después, sin que hasta el momento hayan detenido al conductor del automóvil que lo arrolló. Y la autoridad, pues, o el sistema no te ayuda. Pues parece ser que si no llegas con una pierna rota o más grave, pues, no le dan importancia. Para Imagen Televisión, Paola Betancur. Voto por voto. Bueno, esa, esa es la sugerencia que deja sobre la mesa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para poner fin a la polémica respecto a los resultados para la elección de gobernador aquí en el estado de Jalisco. El gobernador en función es Enrique Alfaro y el gobernador electo, Pablo Lemus, le toman la palabra. Le dicen que sí, que le cuenten. Por su parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dice que se hará lo que indiquen los tribunales electorales. En algunos minutos, todos los detalles de la información. Vamos a las calles de la ciudad. Charlie Saucedo está listo ya con su primera intervención. ¿Cómo arranca el fin de semana el área metropolitana de Guadalajara? Un arranque, por cierto, mi estimado Charlie, muy buenos días. Pues, pasado por agua. Adelante. Así es, Ricardo. Muy buen día. Un saludo para todos. Ya es viernes. Y bueno, estamos felices de saludarlos esta mañana, nubladita, rica. Y bueno, nos encontramos precisamente relacionado con una temática de las recientes lluvias. Y bien, este tema que tenemos aquí, estamos en el canal que llaman de las agujas aquí en Zapopan, en la zona de Zapopan, donde hay una petición muy importante por parte de los ciudadanos que viven alrededor de este canal o de estas casas, que precisamente cuando llegan las primeras lluvias, se inunda inclusive hasta un metro más o menos ahí de las casas. Entonces, ¿qué es lo que nos piden los vecinos de aquí, los habitantes de esta zona? Encarecidamente. Y este es un llamado a la misma sociedad, llamado a las autoridades también competentes. Bueno, este canal, como bien te comento, se inunda y nos piden las personas a través de nuestras redes sociales de Imagen Televisión Guadalajara, nos piden una. Por favor, no arrojen muebles. Por favor, no arrojen basura, porque este en un momento, te digo, se llega a tapar este canal y comienza a subir como cinco metros más o menos de donde lo ves. En este momento, inunda las casas habitación que se encuentran aquí alrededor. Esa es la petición del día de hoy de los habitantes de estas colonias Las Agujas en Zapopan. Por parte de las autoridades, Charlie, ¿se hizo la chamba que se tenía que hacer? ¿Qué te platicaron los vecinos? Sí, me dicen que vinieron con algunas máquinas, hicieron algún desasolve, algún desasolve, pero ellos me dicen, ¿sabes qué? Se empezó a juntar la tierra, empezaron los vecinos nuevamente a echar hasta muebles, animalitos muertos, etc. Entonces dicen, pues es imposible que esto se mantenga sin el apoyo de la misma ciudadanía, pues que no entendemos, que no entendemos y la verdad se pone bastante complicado. Ya lo vemos aquí, hasta donde sube el agua, vamos a observar, te quiero enseñar si podemos ver por ahí algunas muestras, con lluvias más intensas de esas que les llaman atípicas, llega a subir hasta más de un metro aquí en esta zona, amigo. Ya veo, pues el llamado, como bien lo señalan los propios vecinos, Charlie, a la corresponsabilidad. Este asunto de la prevención en materia de limpieza, desasolve de canales, de vasos reguladores, bueno, sí, por supuesto, es chamba de las autoridades, pero pues también es muy importante que nosotros, como ciudadanos, pues pongamos también nuestro granito de arena haciendo una disposición final de nuestra basura, una disposición final de los residuos y no tomar todos estos canales y esta infraestructura, pues como un vertedero, como un basurero, porque eso finalmente, pues digamos que se nos regresa, ¿no? Sí, totalmente, y mira, en esta ocasión te digo, muy interesante que los ciudadanos hayan tomado la voz precisamente de, ahora con Imagen Televisión Guadalajara, para hacer esta solicitud a la propia sociedad. Discutiblemente, y bueno, la invitación, claro, también para que a través de las redes sociales se pongan en contacto con nosotros, en Facebook, en X, en Instagram, y también, claro, vía WhatsApp, para que los compartan a través de un mensaje de texto, pues las inquietudes o aquellas cosas que no están funcionando del todo bien, servicios públicos que no se prestan de la manera adecuada, 33, 14, 7, 9, 20, 45, y en el arranque de este fin de semana, mi estimado Charlie, bueno, ¿cuál sería la propuesta para desayunar esta mañana? Pues fíjate que yo creo que mi jefe me va a invitar unos ricos taquitos de guisados, al rato voy y lo alcanzo por ahí en el canal. Va, me parece bien, comprometemos entonces a mi estimado Juan Rivero para que le entre con el desayuno. Charlie, gracias. Vamos para allá, hasta pronto. Bien, aquí te esperamos. Bueno, vamos a más información. Antes de salir de casa, vamos a ver cómo van a estar las condiciones meteorológicas, llueve o no llueve, también este viernes aquí en Guadalajara, a Adriana Treviño, tiene para usted todos los detalles. Hola, Adriana. Ricardo, amigos de Imagen, muy buenos días. Les platico que aunque Alberto se ha disipado, todavía se mantienen las lluvias en el país. Tenemos un canal de baja presión sobre el Golfo de México, la vaguada monzónica sobre el Pacífico, que es una zona de inestabilidad atmosférica, y además en el Mar Caribe tenemos un nuevo disturbio tropical con alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical los próximos días. Se espera que durante las próximas horas esté cruzando parte del sureste, llegando a la Bahía de Campeche este sábado, donde continuará su desarrollo. Ahora vamos a platicar un poquito sobre las lluvias. Las más fuertes para este viernes se esperan en San Luis Potosí, en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y también sobre Quintana Roo. Les sigue partes de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y también el centro de nuestro país. Mucha precaución, ya que estas lluvias podrían generar inundaciones e incluso deslaves. Además, se mantiene el oleaje elevado sobre el litoral del Golfo de México con vientos que irán de 40 a 70 kilómetros por hora, especialmente sobre la península de Yucatán. Ahora sí, veremos cuáles son las condiciones que esperamos en el transcurso de los próximos días. Para Guadalajara, 28 grados el día de hoy, con probabilidad de precipitaciones que se mantienen hasta el próximo martes, con máximas de 28 a 25. Las temperaturas mínimas estarán oscilando en 17 y entre 18 grados. Ahora veremos cuáles son las condiciones para Chapala. 27 para este viernes, también con lluvia que se van a mantener hasta el próximo martes. Máximas de 27 a 25, con temperaturas mínimas entre 17 y 18 grados. ¿Qué nos espera en Puerto Vallarta? 29 grados para el día de hoy, también con lluvia. Sábado se mantiene muy similar. Domingo con 28, lunes 27. El martes baja a 26, con una temperatura mínima de 25. Y por último, las condiciones para Tomatlán. 30 grados para este viernes. Sábado con 29, muy similar el domingo. Se mantienen las precipitaciones. Lunes con 28 grados. Para el martes, esperamos hora máxima de 27. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros en Imagen Televisión. Adriana, muchísimas gracias. Que sea un excelente fin de semana. Y mire, a propósito de esto, tanto, tanto que las autoridades nos dicen, nos piden que no hay que sortear las inundaciones. Y mire, por las ventanas y con cuerdas, así han rescatado a decenas de personas en Coahuila. Socorristas y bomberos los ayudaron a salir de sus vehículos que transitaban por vialidades alegadas. Este escenario es provocado por la depresión tropical, Alberto. Así que, bueno, el llamado una vez más a no querer sacarle la vuelta a las inundaciones, a no arriesgarnos, a no exponer nuestra vida a nuestros seres queridos para evitar escenas justo como estas que estamos viendo. Y por cierto, con el paso de Alberto por el norte del país, se espera que los niveles de diversas presas eleven sus niveles de manera importante tras las olas de calor y la sequía que azotaron Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. La Conagua prevé que con las lluvias dejadas por este fenómeno meteorológico, con acumulados de hasta más de 300 milímetros, se comienza a generar un incremento en los caudales, en los ríos, en los arroyos y, en consecuencia, en las presas. En Tamaulipas, las cuatro presas del sur de la entidad presentan niveles menores al 20%, pero la situación más grave está en la presa del sistema lagunario Chairel, en Tampico, que reporta 1% de agua está prácticamente seca. En Veracruz, que cuenta con dos presas, la más afectada por la sequía es Chicayán. Al norte del estado, con menos del 25% de capacidad. Y con más en torno a este tema, pero de regreso al estado de Jalisco, aquí en nuestra entidad tenemos la otra cara de la moneda, la sequía que está afectando a gran parte del estado. La diputada local, Claudia García de Morena, en conjunto con diferentes colectivos y especialistas en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado, expusieron una triste realidad de crisis hídrica en la región Valles de la entidad, poniente y sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre los efectos de la sequía, o también le llamaron saqueo, son los siguientes. Los manantiales de San Antonio, Mazatepec y el refugio en Tala se han secado. Situación nunca antes vista. La laguna de Atrotonilco, el Bajo, en el municipio de Villa Corona, se ha secado. La laguna de Valencia, en Tlajumulco, está reducida y altamente contaminada. La presa de la vega, en Teuchitlán, está reducida al 10% y contaminada. La laguna de Tlaxitlán, en Tlajumulco, ha desaparecido. 3 de julio comenzarán con mesas de diálogo interinstitucionales para resolver esta problemática. Justamente porque el primer paso es que lleguemos a acuerdos y que podamos trabajar no solamente con los colectivos, sino de manera colectiva también con las instituciones. Porque como está parcializado el tema del agua. José Juan Lira, poblador del refugio en Tala y quien se encuentra en defensa del agua en la región, reveló que hay extracción del vital líquido por parte de particulares con pipas para negocio. Existe extracción de agua que creemos que es de manera desordenada. No explicamos de otra manera cómo nuestro manantial ya hace 200 años, por primera vez, se ha secado, igual que San Antonio, Mazatepec. Investigadores señalan que es importante el llamado de atención de los pobladores periurbanos que están padeciendo el problema. Porque a futuro en la zona urbana estaremos padeciendo por lo mismo. Pero es un reclamo a nombre de todos, no solamente de ellos. Las afectaciones que ellos están padeciendo nos van a llegar de manera inmediata el día de mañana. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, y en otras cosas, no termina la polémica por las elecciones del 2 de junio aquí en el Estado de Jalisco. Los representantes de Morena en la entidad siguen buscando impugnar la elección, por lo que en su conferencia mañana era el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador habló de las impugnaciones por las recientes elecciones, en específico a la que probó Claudia Delgadillo, de la coalición Juntos Hacemos Historia, a la gubernatura de la entidad. Y esto fue precisamente lo que dijo. ¿Qué se debería hacer para que en Jalisco se respete la voluntad ciudadana que evidentemente reprobó una gestión de movimiento ciudadano? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, corresponde a las autoridades electorales, pero sí conviene en todos estos casos donde hay impugnaciones, que se abran los paquetes y que se cuenten los votos. Eso es lo mejor, eso se resuelve en pocos días y que esté la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos, de las coaliciones. Y voto por voto, casilla por casilla, un recuento, eso es lo mejor. Ante esto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo estar totalmente de acuerdo con el presidente López Obrador, que se haga un recuento de votos y con esto terminar de una vez con lo que dijo la cantaleta del fraude. Por su parte, el gobernador electo de la entidad, Pablo Lemus, se pronunció también sobre el tema. Aprobó el recuento de votos sugerido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con ello consolidar, dijo, el triunfo de Movimiento Ciudadano para cerrar este capítulo electoral. En tanto, a través de un comunicado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco reafirmó su compromiso con la transparencia y con la certeza en el proceso electoral 2023-2024. Ha recontado más del 54% de los votos de más de 17 mil paquetes electorales correspondientes a las elecciones, a la gubernatura, diputaciones y municipios. Sin embargo, el IEPC está preparado para realizar más recuentos si los tribunales así lo determinan, garantizando en todo momento, dijo, la legalidad del proceso supervisado por partidos políticos y por tribunales electorales. Bueno, el pasado 2 de junio se eligieron a funcionarios a distintos cargos de elección popular. Hoy le contamos cuándo van a empezar a chambear. El momento cívico de las elecciones del 2 de junio ya se cumplió por más de la mitad de los jaliscienses que acudieron a las urnas. También el periodo para presentar impugnaciones ante las autoridades electorales culminó el 19 de junio. Y la duda es cuándo entran en funciones las personas candidatas elegidas. En Jalisco, los candidatos que fueron elegidos en el proceso electoral 2024 entran a trabajar los 125 presidentes municipales, sindicaturas y regidores el 1 de octubre. Un mes después, al Congreso del Estado, el 1 de noviembre, ingresan en funciones las 64 legislaturas con sus 38 diputados locales, 20 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional. Si no pasa impugnación de Claudia Delgadillo de Morena de que se repitan las elecciones a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus entraría en funciones el 6 de diciembre. A nivel federal, los diputados y senadores comienzan a laborar el 1 de septiembre en el Congreso de la Unión en Ciudad de México. La primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, toma protesta el 1 de octubre. Según información del IEPC, al cierre de las impugnaciones en los tribunales electorales van 133 juicios de inconformidad por partidos políticos y 70 juicios de protección de los derechos electorales de los ciudadanos interpuestos por candidatos o candidatas. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Oiga, ¿se ve usted que ayer fue el día yellow, el día más feliz del año? ¿Ve por qué? El 20 de junio es conocido como el yellow day, el día más feliz del año. Por diversos factores, tenemos mayores probabilidades de sentirnos de buen humor. ¿Sabes cuáles son? El mismo psicólogo que se encargó de diseñar una fórmula para determinar el día más triste del año fue quien buscó el día más cargado de cosas positivas y que nos generaran felicidad. Para esta fórmula considero un clima agradable en el que no hace frío, pero tampoco nos estamos muriendo de calor. Días más largos con más horas de luz solar, pues nos ayudan a producir mayor serotonina, melatonina y cortisol, las hormonas de la felicidad. De acuerdo a esto, el día más feliz del año se ubica en la tercera semana de junio. ¿A ti qué te hace feliz? Me hace feliz el amor. El leer, cantar, bailar, cualquier cosa que aumente la serotonina. Estar con mi mamá. Estar con mi hija porque es mi cumpleaños. ¡Ah, qué felicidades! Mira este clima tan bonito, sin tanto sol, sin tanto calor. Los conciertos y viajar. Como dato extra, según la psicología del color, la percepción de distintos tonos tiene efectos sobre nuestras emociones. El amarillo, por ejemplo, significa positividad, alegría, entusiasmo, poder. De ahí que el día más feliz del año se nombre Yellow Day. Bueno, y usted de pronto se pone acá medio tenso con algunas imágenes. Bueno, a ver cómo nos va con la que sigue. No es un tema de terror, no es un tema de suspenso, es de, todo lo contrario, unos pequeñitos que pusieron a prueba sus habilidades para escalar. Ellos, pues, no utilizaron equipo especial ni equipo de protección. Va usted a verlos, mire, ahí los tiene. Sino que al estilo del hombre araña, escalaron la vitrina del comedor de su casa. Hermanitos de 3, 4 años que trepan como si nada este mueble, mientras su mamá, orgullosa, no sé si orgullosa o irresponsable, pues se pone a grabarlos. Varios internautas, pues, han comentado su preocupación por la seguridad de estos niños, debido a que, evidentemente, en cualquier momento, el mueble que también tiene vidrio les fue a caer encima. Sin embargo, todo salió bien, los pequeños no sufrieron ningún daño. Bien, pues, vamos a más información. La pregunta es, ¿qué le pasa a quién al conductor de esta camioneta que no tuvo remordimiento alguno para chocar, para tirar y atropellar a los ciclistas que ve en pantalla? Esto ocurrió en Dallas, cerca del aeropuerto de Fort Worth, en Estados Unidos. En las imágenes se observa cómo este sujeto circula a toda velocidad y sin importarle nada, embistió a dos personas, aunque intentó darse a la fuga. Fue detenido un poco más adelante por las autoridades. Y bien, esta joven de apenas 27 años fue a una clínica por un tratamiento estético en la cara y desafortunadamente terminó perdiendo la vida. Vea usted qué caso. Se trataba de un empresario brasileño de 27 años quien asistió a esta clínica de una famosa influencer para realizarse un peeling químico con fenol. Al terminar el tratamiento, este hombre comenzó a temblar, a respirar con dificultad. Su pareja llevó a una ambulancia, pero ya no pudieron hacer nada por él. Había sufrido un shock. Bueno, y ahora vea esto. Un hombre de Reino Unido demandará a Apple a quien culpa de su divorcio. Y es que su esposa descubrió su infidelidad porque aunque él borró mensajes comprometedores con trabajadoras sexuales de su iPad, del iPad que de hecho utilizaba toda la familia, estos no desaparecieron del iPhone. Su esposa encontró un historial de chats de un año y decidió dejarlo. Richard culpa a la compañía de la manzana por no admitir que estos mensajes se eliminan automáticamente en todos lados. Vamos a más información respecto a un tema importante, nuestra salud mental, nuestras condiciones emocionales. Aquí en Jalisco se presta un servicio de atención, el 075, una línea de apoyo que opera todo el año, las 24 horas del día, y que sobre todo a partir de la pandemia recibe cada vez más solicitudes de apoyo. Continúan las llamadas para atender a personas en crisis. Durante mayo, la línea 075 Intervención en Crisis recibió 800 llamadas, es decir, un promedio de 25.8 jalisenses por día marcaron al número, pero fueron 95 menos que el año pasado en el mismo periodo. A partir del COVID tenemos un incremento de llamadas en cuanto a la ansiedad o crisis de pánico. Estas son las que más fluctúan, van a veces acompañadas con cuestiones de depresión. Además de ansiedad, la soledad, los problemas familiares, laborales y de pareja son motivos para que las personas llamen y son aquellas que tienen entre 35 y 39 años las que más recurren a la línea. Venero por acá, tenemos más llamadas de hombres que de mujeres. No es una cantidad como muy, ¿cómo te quiero decir?, como muy desfasada, casi van de la mano, pero sí se han incrementado mucho las llamadas de hombres. La línea de intervención en crisis está disponible las 24 horas y el servicio es completamente gratuito. Destacó que el personal está completamente capacitado para brindar la atención. A veces es importante saber que hay alguien que no te conoce, pero está dispuesto a ayudarte o por lo menos a escuchar, porque a veces también las personas, eso es lo que están buscando. Hasta el corte de mayo van 3,293 llamadas recibidas, 1,226 menos que en 2023 durante el mismo lapso. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y este sin duda es un tema importante. Téngalo usted en cuenta y tenga a la mano este número, el 0,75 en caso de que sufra algún tipo de crisis relacionado con sus condiciones de salud mental. Tengámoslo en cuenta. Vamos a otras cosas. Mire, el gobierno de Jalisco anunció un programa con el que busca renovar el parque vehicular de los taxis. El objetivo es que estos automotores no tengan más de 10 años de antigüedad. El gobierno de Jalisco otorgará a fondo perdidos 67 mil pesos a propietarios de taxis de más de 10 años de antigüedad para que renueven sus unidades en la primera etapa del programa Jalisco Respira, que busca retirar los autos contaminantes. Se apoyará a entre 290 y 300 taxistas. Los choferes se dicen a favor de este cambio. Se está muy bien para poderse uno salir adelante. En gran parte bueno, porque si esos modelos ya están muy correteados, ya contaminan, pues es buena ayuda ese dinero para cambiar de carro. En Jalisco hay 23 mil 655 taxis de sitio, de los cuales 8 mil 971 están registrados en el área metropolitana de Guadalajara y al menos el 43% de estos 8 mil están fuera de norma por antigüedad. La mayoría son autos tipo Zuru. Los taxistas señalan que hasta los mismos usuarios piden autos más nuevos y cómodos. El adulto mayor le batalla mucho para subir porque está muy bajo. Por ejemplo, aquí los clientes ya saben y ellos mismos hablan, oiga, me manda un carro amplio, no quiero Zuru. Este programa se aplicará en el área metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ocotlán y Tepatitlán. La inscripción se abrió el pasado 10 de junio y estará vigente solo hasta el 28 de junio a través de la página fepag.jalisco.gov.mx. Entre los requisitos se encuentran llevar su identificación oficial, una carta a compromiso, el holograma de verificación y la constancia de registro de concesión, entre otros. Los concesionarios deben llevar sus documentos a la Secretaría de Transporte ubicada sobre Avenida Alcalde. Para Imagen, Nayel Medina. Durante este fin de semana se llevará a cabo aquí en Guadalajara la edición número 13 del World Naked Bike Ride, la cual consiste en una rodada de pedalistas, ciclistas desnudos circulando por algunas vialidades de Guadalajara. Ahora el contingente saldrá a partir de las 5 de la tarde desde Paseo Alcalde y va a recorrer avenidas como Revolución, Belisario Domínguez, Sierra Madre, Maestro, Sábila Camacho, Enrique Ideas de León, López Mateos, Manuela Acuña, Golfo de Cortés y Avenida Vallarta. Van a realizar una parada ahí frente a Casa Jalisco, por lo que si usted tiene planeado transitar por estas avenidas, bueno, tome sus precauciones. En tanto, mire, le platico a usted que los fraudes, que las extorsiones telefónicas están a la orden del día. Las víctimas, las personas que con mayor frecuencia caen en estos engaños, son las personas adultas mayores. Los adultos mayores son su principal objetivo. Al sonar el teléfono y es un número desconocido, existe el riesgo de que sea una llamada para hacer fraude y en los últimos años esta práctica incrementó de manera escandalosa, pero ocurre desde hace tiempo. El epicentro fue en los centros de reclusión, por los cárteles, porque tenían la sección amarilla donde tenían los teléfonos y podían engañar, que tenían un familiar. Por lo general, las personas mayores de 60 años son a quienes buscan engañar y pedirles que depositen una cantidad a alguna cuenta. Utilizan tácticas que atemorizan a la posible víctima ya que escuchan los gritos o el llanto de alguien al contestar la llamada. Lo más importante en estos casos es confirmar, cerciorarse que efectivamente se trata de un familiar. Por más que nos duela, es colgar el teléfono porque nos enganchamos, porque la voz se nos hace parecida. Atribuyó a las redes sociales el incremento de los casos, ya que aprovechan las publicaciones de actividades de personas para llamar a los familiares y ver si caen en el engaño. Ya lo tenemos, ya lo tenemos localizado por las redes sociales, por Facebook, por estas redes, entonces hacemos la llamada de extorsión para que la familia no se comunique efectivamente con la persona que fue al concierto, con la persona que fue al cine, con la persona que fue a ese lugar. Señaló que una de las maneras para evitar este tipo de fraudes es que tengan comunicación constante con los familiares, en especial si son adultos mayores. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y bueno, mire usted lo siguiente, dijo que había sido por lluvia este accidente, pero lo que en realidad ocurrió fue por un asunto relacionado con la falta de pericia. Así fue reportado un accidente por la policía vial en el cruce de Francisco Villa y Basilio Vadillo, en la colonia La Penal, en el municipio de Guadalajara. El percance solo afectó momentáneamente la circulación en la zona y el conductor no presentó lesiones. Vamos a más de la información que se genera en vivo esta mañana y el recuento de las historias en materia de seguridad. Mi compañero Jorge Alberto Mariscal está listo ya con su reporte. Estimado Jorge Alberto, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal Ricardo? Bueno, pues arrancamos con lo más importante y relevante que ocurrió durante la noche y madrugada. Te comento que sobre periférico a la altura de la colonia La Llave, este es el municipio de Tonalá, un hombre a bordo de un tráiler perdió el control y se salió del camino. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, únicamente algunos daños a la infraestructura del municipio. Y el vehículo, pues por supuesto que generó algo de complicaciones viales en el lugar, pero bueno, pues esa es la información que ocurrió en esta zona de periférico y la colonia La Llave. Después, en el municipio de Tlajomilco de Zúñiga, precisamente en el fraccionamiento Paseo del Valle sobre el cruce de Manzana y Limón, una persona fue asesinada a balazos, un hombre de aproximadamente 35 años. Dos sujetos armados llegan hasta la puerta de su domicilio, tocan y lo reciben con múltiples impactos de arma de fuego. Luego, el hombre pierde la vida en la puerta de su domicilio, se contabilizan más de 10 indicios en su hogar. Los causantes huyeron del lugar, perdiéndose entre las calles de las colonias aledañas y no hay más información sobre su paradero. Cuando llegan paramédicos, desafortunadamente confirman la muerte de este hombre de aproximadamente 35 años de edad, sin que hasta el momento se tenga un detalle sobre el móvil del ataque. También te comento que más tarde, casi en la madrugada, ocurrió una volcadura en Colinas de San Javier, precisamente sobre Acueductos y Paseo de la Noria. El conductor de un vehículo de lujo en color negro pierde el control tras chocar contra un volardo. Este termina volcado, venían cuatro personas a bordo. El conductor termina atrapado y es requerida la asistencia de elementos de protección civil y bomberos de Zapopan, quienes tras algunas maniobras logran sacarlo del vehículo sufriendo algunas lesiones, las cuales son atendidas en la escena y después fue trasladado a un hospital privado. Y bueno, en estos momentos, Ricardo, te comento, me encuentro en las afueras de este fraccionamiento Altos Bosques. Estoy en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cruce es Vicente Guerrero y doctor Pedro Juan Torno. Dentro de este domicilio, acaba de salir precisamente una de las patrullas, dentro de este domicilio dos personas mueren lamentablemente tras registrarse un incendio, del cual pues están investigando las causas, es un hombre y una mujer que se encontraban dentro de este domicilio cuando ardió en llamas, desafortunadamente no logran salir y pierden la vida. Son bomberos de Tlaquepaque quienes llegan a la emergencia y tras controlar la conflagración encuentran los cadáveres de estas dos personas. Sin que hasta el momento se sepa pues cuáles fueron las causas exactas que originaron este incendio, se están investigando los hechos en este momento, Ricardo. Gracias mi estimado Jorge Alberto Mariscal, lo mantenemos al pendiente en torno a la información que continúe generándose en materia de seguridad. Seguimos pendientes, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, vamos a más noticias, más información que le presentamos precisamente esta mañana. Más de 30 perritos murieron envenenados en el municipio de Talpa de Allende. De acuerdo a datos preliminares, el incidente ocurrió en la madrugada del martes 18 de junio, cuando un individuo desconocido presuntamente esparció veneno en varias calles de la zona centro y sus alrededores. Los hechos fueron captados por las cámaras instaladas en una casa. En el fragmento de video se observa a un hombre con cachucha y en sus manos, al parecer, una bolsa de la cual arroja presuntamente el veneno. Al paso de las horas, los cuerpos de los peluditos fueron encontrados por los pobladores, quienes ante tal situación, molestos e indignados, reportaron a las autoridades. La crueldad hacia los animales en Talpa de Allende se extendió este jueves al municipio de Mascota, Jalisco, lo que generó repudio y llamados a la acción por parte de la comunidad local a organizaciones como América Unida por los Seres Intientes y Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas. Piden se haga una investigación exhaustiva para determinar los responsables de este acto de barbarie. Las agrupaciones de protección animal en Talpa de Allende han convocado una manifestación pacífica para el viernes 21 de junio, que comenzará en la pila de San Rafael y se dirigirá hacia el Palacio Municipal y la Plaza Principal. Además de exigir que se investigue el caso, solicitarán de urgencia el proteger a las mascotas y castigar a los responsables de estos actos atroces. Para Imagen, Israel Orozco. Ignacio, entiendo, Maite, que están afinando ya los últimos detalles para un evento que se va a realizar en algunos días más que tiene como propósito apuntalar, fortalecer, digamos, los esfuerzos que hacen mi gran esperanza. Sí, así es. Estamos muy contentas con nuestro octavo torneo de golf. Lo realizamos este lunes 24 de junio en el Guadalajara Country Club con cupo lleno desde hace más de un mes, gracias a Dios. 112 jugadores, desgraciadamente no me permitieron más, pero estamos, la verdad, muy, muy, muy contentos. Sí, por supuesto. ¿Cuál es, digamos, el objetivo muy en concreto, específico, de este evento que tienen ya listo? Bueno, es recaudar fondos para poder apoyar a los 400 pacientes que apoyamos cada año con todo su tratamiento oncológico, que para nosotros este evento de verdad es de suma importancia porque se suman muchas, muchas voluntades. Tenemos más de 80 patrocinadores que estamos muy, muy agradecidos. Vienen personas de dentro y fuera del país, lo cual nos sentimos muy contentos que nada más vengan a participar a este torneo. Y son muchos corazones, Ricardo, de verdad, que el ambiente que se ha generado desde los mismos patrocinadores, la gente que se involucra, desde armar el stand, desde algún detalle que te dan para poder regalárselos a los mismos jugadores. Entonces, estoy como muy movida porque yo sé que tienen en la mente a mis chiquitines que lo que buscamos prácticamente es que con estos recursos poder tratar y completar el su tratamiento de algunos de ellos para que puedan continuar y puedan recuperar su salud, que ese es nuestro objetivo más importante. Quienes están interesados en sumarse a esta causa, pero también formar parte de este evento, ¿todavía están a tiempo de hacerlo? Pues del torneo, lamentablemente no. Ya tenemos cupo lleno. Como jugador no, como patrocinador siempre, quien quiera aportar y quien quiera sumarse. Yo espero que de todas maneras nos inscriban. Bueno, siempre hay alguna cancelación o quizá, pero ya están todos los lugares ya con el cupo lleno. Claro, claro. ¿Para el público hay posibilidad de ver, de disfrutar del evento? Pues que se comuniquen con nosotros, no sé, porque la verdad es que el country, así como tiene muchas cosas padricísimas y lo entiendo perfectamente como sociedad, tiene sus reglas de cuánta gente entrar y demás. Entonces, no sé, hay que preguntar y quizá algún par de personas puedan asistir y puedan conocer del campo. Como no son profesionales, ellos no es como la logística que van y siguen a los demás, a los jugadores. Pero preguntamos con mucho gusto y el chiste es que se sumen. 400 niños, 400 familias que actualmente están apoyando, Maite. 400 pacientes al año que estamos ayudando. ¿Con, digamos, qué clase de respaldo? Lo máximo. ¿Es un asunto económico, es un asunto de medicamentos? ¿Cómo los apoyan? De manera integral, que somos de las asociaciones aquí en Guadalajara que más pacientes apoyamos y es de manera integral. Desde que son diagnosticados hasta que son dados de alta, con todo el protocolo oncológico, la parte más importante y de donde más recursos nos genera, pues sí es de la parte médica, que lamentablemente, pues eso no está cubierto por el seguro popular. Entonces, pues aquí hay que apoyar, hay que ver cómo sí. Y definitivamente, si se cuenta con el tratamiento adecuado, se diagnostica a tiempo, ocho de cada diez pacientes se pueden salvar. De ahí la importancia de tener diagnósticos oportunos. Exactamente, Ricardo. Eso es súper, súper importante, de verdad, decirlo a toda la gente, que seamos como muy conscientes y muy sensibles a esta situación del cáncer, ¿no? Hay muchas posibilidades si se diagnostica a tiempo para que ellos puedan recuperar su salud y puedan tener también una calidad de vida. Entonces, el tratamiento es de manera integral, es también la parte emocional, la parte espiritual, desde el transporte, la importancia de una buena alimentación para que puedan recuperar su salud. Eso también tiene muchísima relevancia en todo este proceso y en todo lo que hacemos con los niños. Y hablábamos también del acompañamiento a la familia, porque finalmente, bueno, es un tema que los toca a todos. Completamente. Y fíjate que muy contenta porque siempre estamos buscando nuevos programas y recursos para seguir fortaleciéndonos, que pues todavía nos faltan, ¿no?, algunas cosas. Y este año empezamos con un programa, bueno, desde el año pasado que se llama Cuidado al Cuidador y es precisamente ese fortalecimiento que tenemos con las familias, con los padres de familia, que no nada más son, a veces son los padres, a veces son los abuelitos, a veces son los tíos, los hermanos, que los hermanos muchas veces se sienten desplazados porque la familia se centra en el paciente y eso, bueno, pues permite a los hermanitos como no estar en todo su proceso de desarrollo normal. Pero también esta parte emocional y espiritual que también es bien importante para nosotros. Ese acompañamiento no importa, creo que sea, pero sí es bien importante que nosotros estemos viendo por ellos, ¿no? De alguna manera que sea esa recuperación integral y tiene más fortalecimiento, la parte emocional en ellos también. Por supuesto. Rápidamente, Maite, un teléfono para estar en contacto con Mi Gran Esperanza. 33 36 14 50 50. Muy bien. Maite, gracias. Y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Maite Medrano es directora de la Asociación Civil Mi Gran Esperanza. Bueno, el vínculo entre hermanos es indescriptible. Eso lo entienden muy bien estas abuelitas gemelas que pelearon en su cumpleaños número 84. Una de ellas nunca había tenido una celebración, por lo que en la fiesta que le organizaron, pues no supo exactamente cómo reaccionar. La nieta de una de ellas compartió este divertido momento en TikTok, en donde vemos cómo la abuelita primero no quería soplarle a las velas y partía el pastel. Cuando se animó, jugueteó un poco con la gemela, dejando ver, bueno, evidentemente, el gran amor que hay entre ellas. Disparan a un hombre durante un asalto en Zapopan. Lo vigilaron muy de cerca. Esperaron verlo salir del supermercado y fueron detrás de él. Estaba aquí, vi que se acercó una moto y nada más vi que cayó. Sé que fue una moto, sé que fueron dos y fue cuando les dije que se agacharan. Los dos sujetos con acento colombiano lo apuntaron con una pistola. Le quitaron un reloj Rolex y una cadena de oro. Después le dispararon en una pierna. Así es como fue reportado un robo con violencia en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la intersección de las avenidas Rafael Sancio y Vallarta en Zapopan. Fue en este punto del estacionamiento donde se registró el robo con violencia. La víctima estaba a punto de ingresar a su camioneta cuando fue sorprendido por estos sujetos. Con dos heridas de bala, el afectado de 50 años fue llevado a una cruz verde del municipio. Los presuntos delincuentes huyeron en la motocicleta y para pasar desapercibidos, se colocaron una mochila de plataforma que reparte comida. Tenía pinta como de rapi, pero no viven. El ministerio público que acudió procesó en el lugar dos casquillos percutidos al parecer del calibre 9 milímetros. Extraoficialmente se presume que los responsables estarían involucrados en robos recientes registrados en Zapopan. Sin embargo, dicha versión sigue bajo investigación. Para Imagen, Israel Orozco. Esta mañana le presentamos el proyecto Margarita. En un esfuerzo por liderar la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles y responsables, desde el año 2010 existe el proyecto Margarita en los saltos de Jalisco. Este ambicioso programa no solo busca mejorar la calidad y la sostenibilidad de la producción lechera, sino que también tiene un fuerte compromiso con el bienestar de las comunidades agrícolas y la protección del medio ambiente. El director de abastos de este proyecto nos explica en qué consiste. Seleccionamos un grupo de productores pequeños a los cuales los ayudamos a integrarse exitosamente a la cadena de suministro, introduciendo prácticas sustentables, principalmente agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa es un nuevo modelo de producción, mucho más amigable con el medio ambiente. Además le permite al suelo secuestrar el dióxido de carbono, que en otros modelos normalmente se escapa a la atmósfera. Entonces tiene un beneficio en sustentabilidad. Además de los beneficios ambientales, el proyecto Margarita trabaja estrechamente con pequeños y medianos productores lecheros, proporcionando capacitación y recursos para mejorar sus prácticas agrícolas con programas de educación y formación continua en técnicas de agricultura sostenible, gestión empresarial y uso de tecnología avanzada. Precisamente uno de los productores de este proyecto nos comparte su experiencia. Tuvimos un cambio totalmente en crecimiento, en aprendizaje, gracias a las capacitaciones de Margarita y también parte de que nosotros somos abiertos a trabajar con nuevas prácticas. El proyecto Margarita es un ejemplo inspirador de cómo las empresas pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad y el desarrollo comunitario a través de la combinación de innovación, colaboración y compromiso con la responsabilidad social y ambiental. Para Imagen, Charlie Saucedo. Bueno, con esto llegamos a la parte final de esta, la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga usted un excelente fin de semana, descanse, diviértase, saque los pendientes y bueno, pues mucha suerte tendiendo la ropa. Será fin de semana lluvioso. Hasta el lunes.